Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de BOTS. Les cuento que en este video les voy a comentar lo que pasó en el capítulo de las semifinales de las mujeres donde se enfrentaron de Gama, Guajira, de Beta, Juli y Zara y de Alfa, ah no, representando a Omega, Aleja. Lo cierto es que muchos incluso comentaron que no se verían en esa final porque les parecía aburrida, porque pues no iba a ser competitiva y la verdad tuvieron razón. La verdad es que dio pereza verlo porque obviamente Guajira le escogió mucha ventaja y terminó mucho antes que todas la prueba. Mientras Aleja y Juli van ahí, Zara, ni qué decirlo, se enredó con una escalera que era algo como tan básico que uno se pregunta, en realidad era tan difícil que no podía colgar una escalera. Esto fue algo que sinceramente nos hizo como dar pereza mucho siendo realistas, ver este tipo de pruebas a las que estábamos acostumbrados en años anteriores que veíamos unas guerreras dándolo todo. Iban lentas, cansadas. La única que vimos que le metió la ficha fue Guajira. De resto, las demás iban muy relajadas y pues es triste que no hayamos podido ver una final bastante aguerrida. Hubiéramos tenido unas finalistas de pronto más fuertes, pero bueno, ya la cosa está así. Vimos que en primer lugar llegó Guajira. Luego vimos que Aleja quedó en el segundo lugar y Juli de tercera. Zara ni siquiera alcanzó a terminar la prueba. De verdad que este fue una semifinal de mujeres bastante decepcionante. La verdad que bastante aburrida, yo que soy seguora del reality desde hace mucho tiempo, no sé, quedé con un sinsabor horrible.